Hola, mi nombre es Rocio González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con PopDots, estudio cerámico que se funda como una aleación entre la curiosidad y el trabajo a mano. Bueno, desde el 2012 Melisa Aldrete y Luis Cárdenas trabajan con la finalidad de estudiar, analizar y encontrar la mejor adaptación del pasado con el presente y así aspirar a la constante mejora de las cosas y actividades que nos rodean, conviven y van creciendo a la par de la sociedad. En su práctica mantienen su filosofía y el oficio para poder avanzar rápido pero sin prisa y mantenerse en constante reflexión con el material, el ser y su entorno. ¡Disfruten! Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada y muy honrada el día de hoy de recibir a Melisa y Luis, alias PopDots, perdón, disculpen, ya es la... No te preocupes, no te preocupes. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Están muy bien, Rocio, muchas gracias. Muy bien, Rocio. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. No, al contrario, honrada en poder platicar con ustedes. Chicos, como no me gusta andar dando falsos currículums ni cosas personales, ¿podrían, por favor, contarnos un poquito quiénes son y qué desarrollan? ¿Está bien? ¿Les late? Sí. Ajá. Mi nombre es Luis Manuel Cárdenas, soy diseñador industrial y, pues bueno, llevo en la cerámica o iniciando el proyecto cerámico como desde el 2012, que es cuando tuve como interacción con la cerámica y antes de eso como que siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, me gustaba antes mucho el mobiliario resolver, pero nunca fui, o sea, como que nunca el diseño industrial como tal fue mi... Sí, como que fue mi fuerte o mi pasión. Siempre lo trataba de calzar en otras disciplinas. Ya. Y, entonces, como que fue muy chistoso, pues sí, como empezar, cuando conocí la cerámica, como adentrarlo por ahí, ¿no? Más a, me di cuenta que me gustaba más hacer las cosas a mí en lugar de solo diseñarlas, como que la onda del oficio y el taller me llamó mucho la atención. Este, y ahí que fue cuando como que Pop 2 se fue un poco cuajando, como con, sí, con esa llegada o esa, esa, sí, cuando me presenté con la cerámica, más bien, cuando tuvimos ese, esa oportunidad de, bueno, para iniciar yo, así. Yo, mi nombre es Melissa Aldrete, estudié Dirección de Arte, trabajé o empecé en la cerámica desde la universidad, hacía escultura con arcilla, pero nunca la quemé, entonces, sí, creo que tuve conexión con el material desde quizá mucho antes, pero no se formó la cerámica hasta que cofundamos el estudio de Pop 2, y ahí el estudio se funda a través de este juego y experimentación con materiales. Si bien nosotros no estudiamos cerámica o no nacimos con la teoría de la cerámica quizá, vivimos un montón con ella y Guadalajara puedo decir que es un lugar muy conectado al material. Tenemos lugares como Tonalá, Itlaquepaque, que a mí me tocó desde chiquita visitar y conectas un montón con, con, con el oficio. Entonces, digo, a diferencia de otros, de otros lugares, creo que, creo que el tener este contacto con, con artesanos y con oficios tan cercanos, a nosotros, bueno, a mí en lo especial, me hizo que, que tuviera sentido el, el cofundar Pop 2 a través de, de la arcilla y, y la experimentación y, el aprendizaje de cómo íbamos a, a, a surgir entre el diseño industrial, entre la dirección de arte, eh, hacia un desahogo cerámico, guau, y sí, se fundó, se fundó, se fundó Pop 2 en el 2012, eh, empezamos como diseñando objeto y, y, eh, produciendo en, en colaboración con artesanos de Tonalá, eh, productos, y, en el 2015, fundamos el taller en el cual ya nosotros experimentábamos directamente, eh, el material y la cerámica, eh, a través de diferentes disciplinas o diferentes diálogos o contextos que no necesariamente fueran cerámicos, pero, eh, se desahogaban a través de la cerámica ahí. Y, y eso, hace tanto objeto, eh, como, como pieza de instalación o, o pieza más artística y, y de comisión, digamos. Guau. Y, bueno, siempre me ha llamado, me ha llamado mucho la atención porque sí, hay como esta doble vertiente con ustedes, ¿no? De objeto utilitario y objeto experimental o utilitario experimental. Que está bien, ¿no? Ya han hecho muchas cosas que me parecen bien interesantes, eh, prácticamente, también las cosillas estas como, que tienen semillas y mantienen cierto tipo de humedad y luego les crecen cosas y luego se muere todo y es como toda una transformación muy cotónica. Y luego se quema. Y luego se quema. Entonces, eh, no sé, eh, nos, bueno, nos podrían contar un poquito como de, de este tipo de, de soluciones o cómo vienen o sus desahogos. Sí, pues, digo, prácticamente como todo, todo inició a través de la curiosidad realmente del material, como que buscábamos una salida en el cual ya con taller es como padre, ¿no? Porque generalmente cuando, eh, si te desarrollas en diseño, como que siempre es, ¿no? El diseño es como resolver, son soluciones. Entonces, es tú lo solucionas y después lo llevas a producir. Cuando empiezas desde la idea de tener un taller, puedes, eh, como ser, bocetar en material, como ser más, eh, intuitivo, ¿no? Como experimentar un poco más en el material. Y a base de todo eso, como experimentación, ya tener un, un taller donde podemos como jugar con las cosas y poder regenerar nuestros propios procesos o nuestras maneras de hacer las cosas. Creo que ahí, entre accidentes y, y curiosidades, empezaron a salir cosas que decíamos como de, oye, esto está como, esto está interesante si hacemos esto. Y si, no, mezclando cosas, había, por ejemplo, uno de los que es más chistoso hacia ese lado de, porque no es el error, pero es más bien como darle prioridad a una circunstancia que puede que no sea como sorpresiva, pero después es como de, mira, esto, ¿no? Lo voy a como anotar porque puede que en algún momento sea interesante. Claro. Recuerdo que trabajábamos en una pieza para un stand de un disco del mariachi antiguo de Acatik. Y en Acatik es famoso por las ladrilleras y por la chía que ahí produce. Cuando estábamos haciendo eso, que fuimos a hacer como un estudio de campo y nos invitó Diego Martínez, de hecho es con el que estamos trabajando, y cuando nos invitó para allá, trajimos de vuelta chía, ¿no? Tenemos en una bolsita chía y entre que estábamos ahí, cuando llegamos al taller que le enseñamos el prototipo, se había pegado chía a una de las piezas estas y empezó a crecer la plantita en el taller. Ah, guau. Entonces, ajá, como que no fue nada sorprendente, ¿no? O sea, fue como de, pues obvio, ¿no? Ah, ya ves ese tipo de cosas que está la semilla y creció, pero como que se nos quedó marcada ese momento, ¿no? En el cual ya era como de, ah, mira, pues es un material que sigue estando como vivo, que pueden crecer cosas en él. Después ya como, creo yo, metiéndonos más a fondo en esa idea, pues veíamos que había, pues, germinadores y que el barro siempre ha sido como muy cercano, ¿no? A la planta, a la maceta y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya hasta mucho después, fue cuando empezamos a crear este concepto que le pusimos vida y muerte, porque nos interesó que fue más como en el momento, o sea, esto que estoy contando fue como en el 2014 de la plantita, y en la pandemia, justo en la pandemia fue donde surgió esta idea como de la planta, ¿no? Que va saliendo. Por, pues sí, por esa idea como que el proceso que nosotros hacíamos artesanalmente, era como siempre que tú haces algo, tienes que borrar como esa historia, como que la historia empieza desde que alguien compra el objeto, no desde que tú lo empiezas a hacer, ¿no? Era como el mercado se comportaba un poco. Entonces, nosotros empezamos a, pues sí, a dialogar sobre ese concepto, y era como esta idea de que era un constante vivir y morir, ¿no? O sea, yo agarro el material, lo trabajo, vive, lo tengo que matar y me tengo que matar yo para que vuelva a vivir con el usuario, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos pasar esa idea a, pues sí, este concepto a una pieza, pero para que el usuario viva esa vuelta de vida y muerte? Entonces dijimos, oye, pues las plantas, la gente está muy cercana a las plantas, entonces el cuidar una planta te hace sentir como más humano, ¿no? Como más esta idea de que algo depende de ti, no alguien. Entonces, como que generalmente tenemos esa cercanía y buscamos que tuviera todo este proceso, ¿no? Que lo tienes, te tienes que encariñar con él y cuidarlo para que crezca y la planta trabaja en la pieza, después dejarla de regar para que se seque y verla morir, porque lo que quieres es que eso sea un producto. Entonces, como que eso empezó a, o sea, nos dio como mucha partida a empezar a trabajar conceptos, pero vivos, ¿no? No nada más como teorizados y aplicados, sino más bien cómo puede el concepto estar viviendo y dialogando, ¿no? Entre nosotros, la pieza y las personas que interactúen con ella. Creo que es como la, esa de las plantitas es como la más icónica en ese aspecto, pues, de interacción en diálogo general. Sí, y es que nosotros como, obviamente no empezamos así. Se ha ido modificando conforme crecemos, pero inicialmente intentábamos tener como cualquier estudio, un generador y una forma de sostenibilidad del taller, que en su momento era la venta de productos de diseño. Pero si bien es posible, o sea, todos los talleres de cerámica conocen el proceso para hacer piezas utilitarias que sean comerciales, desde nuestro lado parecía que necesitábamos un poquito más de este lado creativo, ¿no? Alimentar como este lado quizá artístico, quizá de curiosidad, pero más filosófica. Quizá no sabría cómo explicarlo de esa manera, pero era una necesidad de hacer algo más que solamente generar productos utilitarios. Entonces, si bien nosotros no nacíamos como unos ceramistas que conocían la técnica, sí habíamos trabajado con artesanos y conocíamos el proceso. Entonces, al abrir el taller empezamos a experimentar. Es como, yo me lo explico en la cabeza, como arreglar una bicicleta. O sea, nosotros es un sistema que conocemos implícitamente, sabemos que son unos pedales y que es una cadena y si se le sale la cadena es obviamente que la bicicleta o la llanta de atrás no va a funcionar, ¿no? Entonces, sabíamos un poco básico el sistema de hacer cerámica, pero empezamos a experimentar con esta idea de los ingredientes. Y muchos artesanos o muchos colegas que ya hacían cerámica nos decían que necesitábamos nosotros tener recetas de arcillas o de esmaltes que fueran muy compatibles con nuestro taller y nuestro entorno. Y conectamos esas recetas con gastronomía y empezamos a experimentar desde un lado que quizá no fuera muy comercial, pero nos ayudaba a conocer el proceso y a saber los límites y las formas de manipular el material de diferentes lados. Entonces, mezclamos un montón de ingredientes. Este lado de la chía fue un lado súper florecedor. Literal. Sí, y no solamente puede ser chía, ¿no? Puede ser cualquier germinado. O sea, puedes germinar cosas. Y después, obviamente, tenemos este lado técnico, ¿no? De producto. Se basa solamente en afinar la técnica y poder ser mejor artesanos o alfareros o ceramistas o diseñadores. Entonces, refinar la capacidad manual que tenemos. Y esto se genera en producto, ¿no? Que esa fue una línea de diseño particular. Y después tenemos estas líneas más experimentales que quizá no sean tan comerciales, pero que abren un montón de diálogo y que nos habilitan a nosotros a exponer cosas que, pues, en su momento, pues, han llegado a lugares importantes y que nos han nutrido desde otros lados, ¿no? Que no sea solamente el generador para seguir haciendo diseño, arte, instalación, arte, objeto, etcétera. Y reconocer también como que, siento ahorita que habla Meli de estos momentos como de técnica, o sea, de subir como técnica y también como la experimentación, que reconocer que hay momentos en el que apostamos más por la experimentación y si la técnica se queda como en un punto, ¿no? Y nosotros... No, no corta, sino mucha gente quisiera todo el tiempo ser mejor en lo que hace, pero nosotros sentimos que este lado experimental también nos da, como nos nutre demasiado. Entonces, hay veces que tienes que pausar un poco la técnica y subir la experimentación para que eso es lo que nos lleva como a esta idea de exponer, como dices, como llevar cosas afuera que nada más son experimentales para generar diálogo y preguntas y regresar a, ahora sí, con la técnica, tratar de volver a, ¿no? Como a digerir y sacar algo a través de como ese diálogo que la experimentación y la exposición te da. Y en este tema de la exposición que ya, bueno, actualmente tienen una, muy hermosa, en exterior, que me imagino que ha de haber tenido también es eso, ¿no? Los retos del espacio. El espacio contenido de un museo, el espacio no contenido de estar en un exterior donde hay un tráfico de gente bastante pesado. Entonces, ¿no? Y diferente que no está como muy acostumbrada a tener como esta relación con este lenguaje ni con este tipo de cosas contemporáneas. Entonces, ¿cuáles han sido como sus experiencias más nutricias o las cosas que se acuerdan con respecto a poder comunicar este diseño dentro de este tipo de diferentes espacios expositivos? ¿Tú vas o...? Pues, digo, yo hablando como de inicio, creo que siempre nos ha interesado en las... Siempre que queremos exponer, siempre exponíamos como estos cuestionamientos. Nunca era algo, sino era... Más bien, no era un producto para vender. No era como, ah, estos son los resultados de nuestra investigación, sino la investigación misma. Y lo que hacíamos es que siempre nos hemos sentido que si tú entregas el resultado en la exposición, pues puede que tu resultado se quede corto y ya no hay como un diálogo ahí. Entonces, lo que hacemos más bien es como generar el proceso interno de mostrarlo ahí y sobre eso generas como un diálogo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo se vende esto? ¿Para qué es esto? Entonces, ahí empezamos como... Entonces, creo que de inicio como que siempre salimos ahí tanto en exposiciones como en galerías, ¿no? Que siento que es como el... Pues sí, la aproximación más cercana o más primeriza que tuvimos, donde siempre nos ha interesado a nosotros la idea de poder acercarte a las piezas, poder tocar, ¿no? Sí, o sea, porque siento que la arcilla es muy táctil, es muy de olor, es muy... O sea, como que tiene todos estos estados en los cuales puedes, pues sí, ser parte, ¿no? Al final y reconocerte en la materia misma porque nosotros sí, como que creemos desde el estudio que la arcilla es un medio nada más, ¿no? No lo usamos como un material de trabajo, sino pues podemos verlo en muchos aspectos, ¿no? Para poder como hacerla... Sí, como exponerla, ¿no? O exponer ideas que tengamos. Y siento que de ahí hacia... Bueno, no sé si tengas algo como eso, porque a mí me hubiera que la perla que es como el extremo final que yo como me he sorprendido. No, justo yo te iba a preguntar a ti, Rocío, si tú te consideras de las personas que llegan como a galerías y museos y te dan ganas de tocar las cosas. Yo soy muy táctil y a mí me molesta mucho que no pueda tocar las cosas. Sí. Pero justamente en esta exposición que Luis iba a mencionar de la que tú mencionaste ahorita, que es la actual en la Plaza La Perla, en el pabellón central, pues me he dado cuenta que por algo, por alguna razón ponen no tocar. Ya, ok. Y no me había... Yo no me había enfrentado hacia esas ganas de que el flujo de gente es mucho mayor a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ya. No, y el contexto abierto. El contexto, exacto. La vulnerabilidad de las piezas. Sí, claro. Claro, claro. Como que la idea de lo público, ¿no? Como que siento que cuando estás en galería quieres piezas que inviten a la gente, o sea, que las... Que les quiten esa, ¿no? Esa como timidez y las haga acercarse. Y ya nos dimos cuenta que a nivel público es como una... Una batalla, ¿no? Tienes que hacer piezas que se defiendan del exterior y de la gente. ¡Poncércense! Sí, o sea, están destinadas a destruirse. Está bien fuerte, pero como que la idea de estar exhibidas en esta... Y no es por... Espacios urbanos, ¿no? Porque... Creo que... Porque me incluyo, porque soy de esas personas que a mí me gusta tocar las cosas. Sí. Las piezas que están exhibidas no... En el contexto no dicen que es cerámica y no dicen que están frágiles. ¡Oh! Entonces... El flujo de las personas y la curiosidad por interactuar con las piezas inminentemente está ahí. Y es muy difícil de controlar. Sí. Más bien, es nula. No se controla. No es... No... No creo que... Que... Se pueda, ¿no? De alguna manera. No. Y... Pero que también es lo interesante. O sea, la idea de mostrar este otro lado cuando nos invitaron ahí pues era también como nosotros ver qué sucedería poniendo piezas así porque no era pensar en la resistencia de las piezas para que no... O sea, no era como las piezas contra el público. Sino queríamos ver que las personas se pudieran acercar a la pieza pero ese reto que ya nos dimos cuenta de... Pues, llámale curiosidad, llámale lo que sea, llámale está aquí, es de todos, llámale lo que tú quieras. Pero es una interacción de... O sea, sí se siente que es a ver cuánto aguantas, ¿no? O sea, primero te veo, después de verte te toco y después te empujo y después te jalo y después así como que retando a ver qué tan, ¿no? Qué tanto vas a durar aquí. Entonces, creo que de inicio fue interesante porque estando ahí y viendo a las personas interactuar, sí sentías como de no, no toque la pieza. Así, pero después es como de no, pues es para eso, ¿no? Tiene que ser así. Igual platico un poquito de contexto. O sea, la exposición de La Perla es una exposición que tenemos en conjunto con un fotógrafo llamado Moisés Bautista Pérez, muy de papel, arroba muy de papel. Ah, no, ¿es Moisés Bautista? ¿Sí? Es que aquí anda. Ah, muy bien. Y él es fotógrafo, parte de Popdots, hicimos esta colaboración juntos y es una exposición de fotografía y cerámica. si bien la relación que tenemos los tres ya lleva algunos años, esta es la primera exposición que tenemos. Entonces, nosotros tenemos piezas de cerámica, hoy tiene piezas fotográficas y las fotografías pues son bastante estéticas, ¿no? En una plaza es muy bello ver el cielo impreso o el tema es que la cerámica, o sea, a la hora de que tú ves una una exposición pues en una plaza con tantas miles de personas cruzando a la semana no 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 creo que no nos habíamos enfrentado hacia el tipo de avisos de que una exposición de cerámica suele ser frágil y la cerámica que nosotros hacemos es una cerámica que no está esmaltada entonces fácilmente puede pasar por madera quizás, ¿no? Tenemos una cadena de colgada con aros de cerámica entre tejidos que ha sido pues un reto hacer porque nunca habíamos hecho una pieza de esa magnitud pero es de dos metros setenta de colgado y de largo es de cuatro metros entonces en la plaza claro se ve bellísima una cadena de cuatro metros de longitud pero cualquier persona que pasa en el celular por ejemplo pues tiene tiene esta esta noción que igual me incluyo ¿no? podría yo fácilmente tocar algo que si bien no está enteramente señalado que es frágil pues pues sí puede puede ahí dañarse entonces es simplemente como como el aprendizaje de trabajar con espacios con con esa cantidad de personas cruzando en mi punto de vista ha sido increíble la experiencia ya que cool ha sido un reto mental también como saber que las piezas pueden estar así de expuestas y ser 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 duraderas ser resistentes ¿no? si bien claro que hemos tenido dos tres problemitas en en fragilidad pues no deja de considerarse que es un lugar bastante concurrido con niños corriendo y y que inicialmente habíamos habíamos platicado que pues que podrían pasar estas cosas ¿no? y que era era simplemente cosas que iban a pasar o sea ya previamente estábamos conscientes de que estos riesgos iban a surgir por la cantidad de personas ¿no? pero ha sido la exposición ha sido para nosotros o bueno para mí en específico ha sido un reto un éxito y y quizás una parte de PopDocs que podamos seguir explorando ¿no? quizás sí de grandes wow estoy muy muy contenta con el comentario porque normalmente usuario y flujo es algo que a veces perdemos un poco de vista y en este caso pues es este pues es como el tema primordial ¿no? entonces está bien chido porque también a ustedes les sirve de experiencias pues que vengan en un futuro y ya tienen como ciertos parámetros ¿no? para poder seguir experimentando con el exterior ¿no? no en un espacio como tan tan contenido quisieran hacer un comentario final para cerrar nuestra plática ¿cuál ha sido tu experiencia en la prensa Luis? yo dije la mía no más bien creo que algo que es importante o que creo que siempre ha sido importante para nosotros como estudio es la idea de exponer o sea siento que el el exponer tu trabajo y empezar a retarlo ¿no? a eso cada vez más a ese afuera que extrañamente es este ciclo como de ese adentro y ese afuera ¿no? o sea lo vuelves a meter a otro lugar pero lo sacas de tu taller y luego lo sacas de ese lugar para el público ¿no? y puede ser una plaza más abierta ¿no? y después a lo mejor va a ser la calle pero creo que ese ejercicio de empezar a hacer más exterior lo que haces más expuesto para ver no solamente qué le pasa sino también cómo te pasa a ti a través de eso que expones o sea creo que la experiencia ha sido como pues sí como que es la primera vez que yo sentí en primera un cansancio brutal ¿no? porque también la magnitud de la exposición hacia el público las logísticas de las piezas que hicimos porque también es eso ¿no? o sea es un espacio abierto un espacio abierto hay veces que hacer algo chiquito eres invisible ahí entonces tienes que hacer algo no solo que invite sino que también distraiga de la idea de la plaza pero sea parte de la plaza o sea es como una una este o sea te metes como unos dilemas extraños para poder hacer que todo conviva ¿no? porque allá afuera la idea es eso no que tu trabajo sobresalga sino de qué manera se va a integrar ese espacio para que todos puedan transitar y convivirlo existir convivir y si todo sale bien persistir vivo así que cabe pero pero sí siento que esa idea o sea como que nada más como comentario final sería eso como tratar de que pues sí invitar a todo mundo a eso si haces cosas que exponerlas ¿no? y tratar de soltarlas un poco siempre nutre muchísimo nutre muchísimo este personalmente profesionalmente y también creo que técnicamente como hablaba Melisa te enfrentas a ¿no? pues circunstancias que generalmente cuando son muy tradicionales no te enfrentarías entonces creo que sí creo que yo sería eso sí 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 coincido o sea creo que ha sido una gran experiencia cero no le veo un gramo de 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 negativa o sea en realidad ha valido totalmente la pena salir salir de la zona de confort es es un trabajo muy muy propio quizá pero es súper sí te trae un montón de de cosas buenas sí entonces creo que en este caso fue así o sea sí sí nos salimos un poco de la zona de confort y cada cada que visito la perla la veo distinta la la instalación entonces creo que en temas de de taller y de estudio que tratamos siempre de fomentar el que las piezas cambien conforme se expongan pues ha sido de ese lado sí ha sido ha sido un éxito guau pues un millón de gracias chicos por querer compartirnos su experiencia y sus gracias por la invitación sí gracias muchas gracias nos vemos pronto sí igual chao les agradecemos haber estado con nosotros los esperamos en el siguiente chat museográfico